Nosotros exigimos que esa enfermera venga y se retrate públicamente, si no ella será demandada. Digo un sinnúmero de cosas de barbaridades que no vamos a repetir aquí porque no son dignas de repetir. Muchas atrocidades que ella no tiene ni siquiera pruebas. Y si nosotros la repetimos aquí, lo que estamos haciendo es un eco de ella. Nosotros lo que exigimos aquí es que ella se retrate y que el doctor Guzmán tome carta en el asunto con esta directora y con ella. ¿Cómo se llaman la directora? ¿Cuál es el nombre de la directora? Felicita Heredia. Felicita Heredia, la directora. ¿Y el hospital cómo se llama? Este es el hospital de Villameya. El hospital de Marte de la Infantil de Villameya. El doctor Guzmán es quien dirige la salud aquí en el municipio. Y queremos que él venga, que venga, que venga, que venga. Ricardo Ventura. Muchas gracias, doctor. Ricardo Ventura.